Autoridades desmienten que a la niña Fátima le hayan extraído los órganos. Piden ayuda a ciudadanos para encontrar a la mujer que se la robó. Buscan información sobre la mujer que robó a la menor de edad. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que tras las pesquisas iniciales de la necropsia de la menor Fátima, no se encontraron robo de órganos. Por lo que pidió a la ciudadanía información para dar con el paradero de los responsables del crimen. La Fiscal Capitalina señaló que se ha establecido la coordinación con las instituciones de inteligencia, procuración de justicia y seguridad del Estado mexicano, por lo que las indagatorias continúan de manera profesional y aseguró que pronto habrá resultados. Tenemos varias líneas de investigación. Espero que muy pronto tengamos resultados. Lo importante ahorita es que nos ayuden a localizar a esta persona, que es un personaje clave en la investigación, expuso la responsable de la Fiscalía. Si cuentan con información del paradero de esta persona les pedimos que informen al teléfono 5345 5010 o si lo prefieren acudir a Primera Cerrada del Jardín Colonia del Gas en la Alcaldía Escapotzalco, añadió la funcionaria capitalina. Dijo que serán implacables con las investigaciones, por lo que afirmó que será fundamental para dar con el paradero de la mujer, que fue captada caminando de la mano con la menor el 11 de febrero al salir de la escuela. Según la línea de tiempo de las autoridades, Fátima fue vista por última vez a las 18.40 horas del martes 11 de febrero en compañía de una mujer. Por su parte, Manuel López Guzmán, tío de la niña Fátima, dijo previamente que a la menor le extirparon los órganos, aunque las autoridades capitalinas salieron más tarde y descartaron dicha situación. Informó Mr. Politico, nos vemos en el siguiente video.